bienvenidos a viendo y aprendiendo el canal que te enseña enseñando hoy aprenderemos a cómo hacer un nudo corredizo para hacer nuestro nudo corredizo utilizaremos un cordón o una soga y lo que haremos será hacer el arco vale haremos así y pasaremos el cordón o la soga por debajo dando una vuelta así volvemos a la otra vuelta lo pasamos por debajo y por dentro del arco vale lo mantenemos y tiramos de la soga así de esta parte y ya tendríamos hecho nuestro nudo corredizo veis es fácil espero que este vídeo os haya servido de ayuda para aprender a hacer un nudo corredizo y que podáis utilizarlo como mejor os convenga vale si queréis aprender a hacer otro tipo de nudos o ya sabéis hacerlo ponerlo en los comentarios ante cualquier duda también ponerlo en comentarios y nada un saludo y nos vemos para siguientes vídeos